a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, quien lo hemos mencionado una y otra vez, también ha enfrentado una serie de amenazas, de acosos, y que no se ha quedado callado, así como lo hemos hecho muchos miembros del equipo, en medida de nuestras posibilidades, también ha hecho una serie de denuncias, pero hoy trae un tema muy muy fuerte que precisamente involucra a Lili Tellez, pero primero que nada, públicamente, querido Ricardo, pues te quiero extender mi solidaridad, los dos estamos amenazados, no estás solo, compañero, me da mucho gusto que en este barco estemos juntos remando con el resto de los colegas verdaderos periodistas libres e independientes, te saludo con mucho respeto y con mucho cariño, Ricardo Sevilla. Querido Toño, también te saludo con muchísimo gusto, gracias por tu solidaridad, y en efecto hemos sido amenazados, y con nosotros, pues nuestra familia, y eso es también de preocuparse, se han acercado algunas autoridades, yo no sé, no quisiera pensar que porque tenemos seguidores en Twitter, están acercándose para que se calmen las cosas, yo quisiera que fuera así un estado de derecho para todas las personas que andamos de a pie, como se dice, y que la impartición de justicia, el acoso, las amenazas a la libertad de expresión, se extendieran a proteger a toda la población, que no hubiera tratos especiales para nadie, estamos precisamente en contra de las excepciones, y aquí, pues bueno, estamos trabajando al pie del cañón, y estamos lanzando precisamente tiros en el concierto, mientras hay un concierto de ópera, nosotros sacamos ahí una pistola de información, con datos duros, y toda la gente vuelve el rostro, como lo describía Stendhal, Henry Bale, pero vamos a seguir, querido Toño, ¿por qué? Porque tenemos convicciones, porque no sabemos hacer otra cosa, y no queremos, esta es una profesión, es un oficio, si se quiere, que hemos practicado durante mucho tiempo, y que nos agrada, es el periodismo social, el periodismo de denuncia, el periodismo que alza la voz, el periodismo que prueba y comprueba, con datos duros, que la corrupción rampante, desafortunadamente, siempre ha estado anidada en el corazón de la sociedad mexicana, pero te agradezco infinitamente tus palabras de solidaridad, y aquí estamos, yo supongo que el día de hoy también nos odiará un poquito más Lili Tellez, porque vamos a desnudar el por qué está enojada, querido Toño. Así es, traes una investigación muy interesante ahora en la investigación especial de Sincer. Pues, ¿qué te parece? Yo también te agradezco tu apoyo, ¿qué te parece que vamos directa a esa investigación? Una investigación que plantea relaciones directas con personajes de alto poder político en Sonora, y nos referimos nada más y nada menos que a la exgobernadora prista de Sonora. Fíjate que a mí algo, antes de que comiences con la investigación, a darnos a conocer la investigación, a mí me llama siempre la atención que Lili Tellez, al ser muy crítica del gobierno y de personajes cercanos al gobierno, pues en lo general nunca menciona a Claudia Pavlovich. Fíjate, cuando estuvo supuestamente con Morena, que se criticaba muchísimo al gobierno de Sonora en ese momento de Claudia Pavlovich, ella se queda callada. Y cuando está con el PAN y que empieza esta situación terrible en la que designan a Claudia Pavlovich como la cónsul de México en Barcelona también, o sea, ella se refiere a Quirino en su momento, a otros, pero con Pavlovich, calladita, y pues de eso va tu investigación. No es correcto, mi querido Ricardo. Así es, querido Toño, se queda callada porque Jugosos Negocios celebró con Claudia Pavlovich, nada más ni nada menos, que le entregó casi 5 millones de pesos. Claudia Pavlovich, durante su administración, le entrega a la hermana de Lili Tellez esa cifra. Y ahora sí, vamos a dejar la víbora chillando, querido Toño, público memorioso, y déjenme contarles con datos duros, que Claudia Pavlovich entregó casi 5 millones de pesos a Claudia Tellez García, hermana de la senadora panista Lili Tellez. De acuerdo con el reporte de donatarias autorizadas emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2015 a 2018, Toño, la Fundación Movimiento RAS y AP, presidida por Claudia Tellez García, recibió un total de 4 millones 791 mil 537 pesos. Y les digo más, de acuerdo con los informes anuales de la Secretaría de Hacienda correspondientes a esos tres años, la Fundación Movimiento RAS recibió esta enorme suma del erario estatal con el fin supuesto de apoyar obras filantrópicas en favor de niños con cáncer. De hecho, aquí podemos ver en esta primera imagen a Claudia Pavlovich en compañía de su tocaya Claudia Tellez García, que es la hermana de Lili Tellez. Ahí la podemos ver, está vestida de negro, la exgobernadora, ahí tiene un chaleco amarillo, la hermana de Lili Tellez, y bueno, pues hacían vida pública de amigas, de colaboradoras, etcétera. Pero cabe destacar, Toño, público memorioso, que esta organización, bajo la figura de institución de asistencia privada, fue fundada en 2008 por la hermana y el cuñado de la expresentadora de noticias de TV Azteca, Lili Tellez. Estos personajes responden a los nombres, como le digo, de Claudia Tellez García y Carlos Espinosa de los Monteros. Pese a que Lili Tellez, ex empleada del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, ha dicho que no tiene relación cercana con Claudia Tellez, lo cierto es que Lili está mintiendo, porque no solo es bastante cercana a su hermana, sino que de acuerdo con diversos testimonios y fotografías a las cuales tuvimos acceso, Lili apoya a Claudia en muchas de sus labores supuestamente altruistas. Aquí, por ejemplo, la vemos en un evento del movimiento RAC, ahí está sentada con pantalón blanco, está abrazando ahí a un muñequito de tela, y ella decía que no participaba en eso. Esto es una fotografía y hay videos, videos que circulan en YouTube, que haría muy bien el público memorioso en buscar, y si no, al ratito se los vamos a poner en Twitter, cada una de estas evidencias. Ahora, lo que no dicen es que esta causa supuestamente desinteresada y filantrópica, Toño, la han llevado a cabo a través de donativos que provienen del erario estatal de Sonora. Sí, en 2015, por ejemplo, la institución que preside la hermana de Lili Tellez recibió un millón quinientos treinta mil ochocientos noventa y dos pesos, tal como puede observarse en esta imagen, en la imagen número tres. Aquí podemos ver, ahí está movimiento RAC y APP, ahí está la cifra, ahí viene la cantidad, incluso la sobresalimos para que la gente la pudiera observar, un millón quinientos treinta mil ochocientos noventa y dos pesos en ese año. Un año después, Toño, en dos mil dieciséis, la Secretaría de Hacienda informó que la institución de asistencia privada fundada por el polémico cuñado de Lili Tellez recibió un millón doscientos setenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos más en donaciones, tal como pueden ustedes observar, público memorioso, en esta cuarta imagen. Ahí tenemos el repositorio. Esto viene en la página quinientos de EDS, porque revisamos todo, todo lo revisamos y estos son datos duros. Ahí tenemos igual la cifra, un millón doscientos setenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos a movimiento RAC y APP. Ahora, en dos mil diecisiete, las relaciones con Claudia Pavlovich comenzaron a tensarse un poco y movimiento RAC recibió casi medio millón de pesos, dicho en datos duros, cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y tres pesos, una cifra para ellos ínfimas, puesto que esta organización estaba acostumbrada a recibir al menos el triple de dinero del erario estatal. Aquí lo vemos en esta siguiente imagen, igual lo sobresaltamos, movimiento RAC y APP, y vemos la cifra, cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y tres pesos, es decir, casi la tercera parte de lo que solían recibir. En dos mil dieciocho, las relaciones con Pavlovich volvieron a su cauce normal, se volvieron a otra vez alegres, y la organización de la hermana de la expresentadora de noticias recibió un millón cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos, tal como se puede ver en esta siguiente imagen, igual sobresaltamos ahí la cifra para que la pueda usted ver, está ahí, mil, un millón cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos de donativos. Al año siguiente, Toño, en dos mil diecinueve, y de acuerdo con algunos miembros del equipo de gobierno que trabajó con la PRIista, la relación con Claudia Pavlovich terminó desgajándose. Eso, aunado a que el gobierno entrante del presidente López Obrador trajo bajo el brazo la ley de austeridad republicana, eso propició que Movimiento RAS no recibiera ni un solo peso del erario, ni uno. Entonces, imagínate, de recibir un millón y medio de pesos a no recibir nada, ahí, diría Cantinflas, está el detalle. No obstante, mientras duró la luna de miel con el gobierno de Claudia Pavlovich, que duró exactamente del trece de septiembre de dos mil quince al doce de septiembre de dos mil veintiuno, Movimiento RAS tuvo una relación, yo diría, bastante jugosa, ya que en total, la organización de Claudia Tellez García recibió cuatro millones setecientos noventa y un mil quinientos treinta y siete pesos por concepto de donativos. No obstante, aunque Movimiento RAS presume ser una organización preocupada por brindar apoyo a niños con cáncer, testimonios que pudimos recabar para este reportaje contradicen la supuesta filantropía que persigue esta organización. Por ejemplo, para Paulina N., nos pidió que no diéramos su apellido, quien trabajó bajo las órdenes del cuñado de Lili Tellez en la expo ganadera de Sonora, la fundación solo se utiliza como pretexto para atender a niños y niñas con cáncer, pero en realidad, Toño nos dijo, solo es una fachada para lavar y desviar dinero. Aquí podemos ver, por ejemplo, a la hermana de Lili Tellez en esta fotografía, donde está peinada con dos trencitas ahí en la cabeza y este sujeto es el polémico Espinosa de los Monteros. Ellos son dueños de esta estación de radio que es la caliente 90.70 FM de allá de Sonora. La empresa pertenece también al grupo RAS. Ahora, según cuenta esta misma fuente, Toño, a la hermana de la política panista que recientemente ha lanzado amenazas contra periodistas y particularmente contra nuestro amigo y compañero Vicente Serrano, el negocio que más le interesa impulsar es la empresa, una empresa, una compañía dedicada a la organización y promoción de conciertos y espectáculos musicales que se llevan a cabo fundamentalmente en Palenques. Esta empresa, que también es propiedad, para variar, de Claudia Tellez García y Carlos Espinosa de los Monteros, ha celebrado ventajosos contratos y convenios con diferentes autoridades estatales y municipales, especialmente del norte de México. Por darte un dato duro, otro. En junio de 2019, por ejemplo, RAS Entretenimiento S.A. de C.B. celebró un ventajoso contrato con el patronato de las fiestas del sol de la ciudad de Mexicali, allá en Baja California. La empresa del cuñado de Lili Tellez se comprometió a llevar a cabo un evento donde se presentarían Ramón Ayala y Remy Valenzuela. El municipio de Mexicali les rentó un lugar llamado el Palenque Fex. Se los rentó por 35 mil pesos, tal como podemos ver en estas tres imágenes. El contrato tiene 12 páginas y nosotros les ponemos tres para que vean. Aquí están las imágenes del contrato y el Palenque Fex les fue alquilado por 35 mil pesos. Sin embargo, el evento fue cancelado y la Profeco recibió incontables quejas contra la empresa del cuñado de Lili Tellez. Ahora, cabe destacar que los boletos se vendieron y los boletos, imagínate, 35 mil pesos les cobraron por el Palenque. Pero ellos vendieron boletos, como podemos observar en este listado, general 318 pesos, lateral preferente 530 pesos, platea 1,378 pesos, palco lateral 1,908 pesos, plata 2,120 pesos, oro 2,332 pesos. Es decir, si se compraran cinco boletos de cada una de estas denominaciones, tendrían ya para haber pagado el Palenque, porque el municipio de Mexicali se los alquiló prácticamente en una baba. Ahora, el evento fue cancelado y este personaje, Espinosa de los Monteros, cuñado de Lili Tellez, se negó a hacer el reembolso de estos boletos. Llegó a pagar, de acuerdo a notas que circularon también en el estado de Sonora, algunos boletos y solamente fueron al 60%, pero la mayoría no fueron pagados. No se presentó Ramón Ayala con Remy Valenzuela, se canceló el evento y Grupo RAS se quedó el dinero. Entonces, esto es absolutamente delirante. Aquí ustedes pueden ver el contrato, está en la última parte la firma del organizador del evento, lo destacamos en rojo, que es Carlos Espinosa de los Monteros, que es justamente el cuñado a quienes algunos lo han denominado el cuñado incómodo de Lili Tellez. Ahora, estos personajes están jugando a una falsa filantropía. Y te digo, para cerrar, Toño, público memorioso, estos señores, a través de su compañía de espectáculos, llevan a cabo recaudaciones para apoyar a los niños, a las niñas con cáncer, donde participa también Lili Tellez. Está en los videos, los vamos a subir en un rato para que la gente los pueda ver y no quede lugar a dudas. Pero ellos hacen el evento, recaudan los fondos y se los designan a discreción a su propia fundación. Es decir, no solamente son estos casi cinco millones de pesos que les fueron dados por concepto de patrocinios, por concepto prácticamente por una obra supuestamente filantrópica, no son solamente esos, Toño, sino que llevan a cabo sus eventos y que no son eventos para nada, para nada humildes, son eventos costosos. Ellos están representando, por ejemplo, a compañías que tienen vínculos con Ocesa. Y ahí están llevando a cabo eventos, por ejemplo, donde se presenta Gloria Trevi, donde se presentan Enanitos Verdes, donde se presenta Alejandro Fernández, etc. Es decir, todo lo que ellos recaudan supuestamente para llevar a cabo sus obras filantrópicas en favor de niños con cáncer, entre comillas, lo recaudan ellos a través de la fundación Movimiento RAS y ellos mismos se lo designan. Entonces, tienen todo el negocio completo, Toño, Público Memorioso. Tienen una empresa que hace recaudaciones y una fundación a donde van a dar esas recaudaciones de dinero. Entonces, ¿de dónde saca Lili Telles que ella quiere que se transparente todo lo que supuestamente hay de corrupción en el gobierno federal? Cuando en realidad, ella, su hermana, su cuñado, han hecho negocios jugosos con el erario estatal en épocas de Claudia Pavlovich. Entonces, todo esto, Toño, apunta a que es una falsa filantropía y que se está dando golpes de pecho que no corresponden a la realidad. Y esos son, querido Público Memorioso, Toño, los datos duros. A mí me parece, Ricardo, y bueno, obviamente estoy anonadado con esta serie de datos fuertes, pero a mí me parece, mi única lectura sobre Lili Telles es una mera actuación. En efecto, como estás exhibiendo a ella y a su familia, bueno, pues estamos hablando de personajes muy deleznables, nefarios es la palabra, son nefarios todos ellos, que, bueno, carecen de cualquier tipo de decencia. Y estos datos que nos da son verdaderamente indignantes. Pero yo creo que la realidad de este personaje, pues es un mero acto. Está ella simple y sencillamente respondiendo a otro tipo de intereses. Y existe la preocupación y la posibilidad de que pudiera, en todo caso, llegar a una candidatura. Imagínate tú, una candidatura hacia 2024. Así fue planteado por algunos medios que supuestamente Lili Telles estaba... Ah, pues fue planteado por Mitowski, ¿no? Que era la mejor posicionada de la ultraderecha mexicana. Así que, pues aguas con eso. Y como siempre, bueno, sabes perfectamente que estaremos difundiendo esta gran investigación en todos nuestros canales, en todas nuestras redes sociales. ¿Por qué no le compartes también al público consentidor de Sin Censura tus redes sociales para que te vean, te lean, te ven en tus canales, te lean en Regeneración y te busquen para hacerte más cuestiones? Muchas gracias, querido Toño. Me van a buscar en Regeneración y no me van a encontrar porque ya no estoy ahí, querido Toño. Ya tengo un tiempocito ahí. Como tres meses que ya no estoy en Regeneración. Ahora estoy en los datos duros, este proyecto personal al cual invito al público memorioso a que nos siga, a que nos dé esa fortaleza, a que nos impulse a seguir creciendo. Y estoy en el diario Basta, ahí hago columnas que se publican. Hoy se publicó mi columna, se publica martes y jueves. Y allá también estoy haciendo, me acabo de incorporar como director de Investigaciones Especiales del Grupo Cantón. Allá también pueden buscar estos trabajos que estoy publicando con mucho ahínco, con mucho esmero. Y sería importantísimo, querido Toño, ya si me permites este epílogo, que en algún lugar de estos medios de comunicación corporativos, se atreviera, aunque es un sueño guajiro, un Carlos Loret de Mola, que luego la entrevista, o un Carlos Salarraqui, que también conversa con ella, que le preguntara a Lili Tellez cuál es su percepción sobre estos casi 5 millones de pesos que de acuerdo con el reporte de donateras autorizadas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió su hermana para hacer filantropía a favor de los niños con cáncer. Ojalá se lo preguntaran, pero es un sueño guajiro, yo creo que no va a ocurrir y nosotros vamos a estar también difundiendo esta investigación, vamos a subir en un momento las capturas de pantalla, vamos a subir ahí las cifras, etc. Y síganme por favor para enterarse de estos detalles en Twitter, en arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y aquí en Sin Censura donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana y los miércoles particularmente con una investigación especial con datos duros, con contratos, con imágenes que desdicen la pureza que supuestamente tienen estos personajes. Te ofrezco una sentida disculpa, querido Ricardo, por esta pifia de regeneración y por supuesto que invito al público consentidor de Sin Censura, al público memorioso, como tú les llamas, a que se unan a tus transmisiones en los datos duros, en tus canales, en el periódico Basta, así que bueno, pues ahí está el ofrecimiento de disculpas y estamos muy en comunicación, muchas gracias, querido Ricardo. Un abrazo fuerte, querido Toño, y no, no hay nada que disculpar, hay cariño también y mucho para los viejos compañeros, los jóvenes compañeros que están allá en regeneración y no hay nada que disculpar. Un fuerte abrazo, querido Toño, un gusto saludarte y compartir los micrófonos contigo, con el público memorioso y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un abrazo, Ricardo, claro que sí, muchas, muchas gracias, nos encontramos mañana con otra de las intervenciones muy, muy atinadas y muy importantes del maestro de las investigaciones, así le he llamado César López, el vampiro, el maestro, el máster de las investigaciones, Ricardo Sevilla.